Diez meses de retraso tiene el curso de formación de guías penitenciarios, personal que registra déficit en las cárceles. Esto sucede a pesar de aplicarse una segunda emergencia en el sistema de rehabilitación social. Las autoridades aseguran que no tienen presupuesto para su contratación. Veamos. En noviembre de 2019 debía arrancar la capacitación de 500 aspirantes al cuerpo de seguridad penitenciaria, que fueron calificados luego de aprobar exámenes físicos y psicológicos. Pero diez meses después, el servicio de rehabilitación social aún no cumple con este ofrecimiento. Víctor Loján es vocero de los afectados, quienes son jóvenes entre los 19 y 26 años. Y aquí nos tienen sin empleo. La mayoría de mis compañeros trabajan en albañil. Nos buscamos la manera de llevar algo a nuestros hogares. Cuando podemos tener la oportunidad de ser parte de los agentes penitenciarios. El plan de incrementar el número de agentes de seguridad penitenciaria fue parte del estado de excepción que el gobierno declaró en mayo del año pasado. El objetivo, cubrir el déficit que existe de este personal y recuperar el control de las cárceles. El sistema carcelario necesita cuatro millones de dólares para la contratación de los nuevos guías. Por su parte, las autoridades esperan que el gobierno cumpla con este rubro. Estamos esperando que Finanzas pueda ayudarnos en este petitorio que es fundamental para la seguridad dentro del sistema penitenciario. Con una segunda emergencia en marcha en el sistema de rehabilitación social, los jóvenes tienen esperanza de que el curso se abra y con ello su posible contratación.